Finalmente se acaba de estrenar el Call of Duty Warzone para Android y para iOS ya lo puedes instalar sin embargo no todos los teléfonos lo van a poder ejecutar y ejecutar bien en este caso yo te voy a probar el Honor Magic 6 Lite un teléfono de gama media que viene con Snapdragon 6G1 porque te digo esa especificación porque hay teléfonos que lamentablemente no les está apareciendo en la Play Store el Warzone y eso me parece que es importante decirlo cuando tú quieras descargarlo simplemente tienes que ingresar a la Play Store voy a bajar un poquito el brillo buscas Call of Duty Warzone y vas a poder instalarlo en este caso a mí me sale una actualización sí porque tengo que actualizarlo constantemente se tiene que actualizar este juego ustedes saben que esto es en tiempo real es un Battle Royale entonces necesita actualizarse ahora cuál es el requisito más importante para poder jugar Warzone en un teléfono 8 GB de memoria RAM y un procesador posiblemente Snapdragon o un Mediatek pero Mediatek posiblemente de a partir de 70 a 50 un procesador o Dimensity no Dimensity no sé de una gran capacidad en este caso yo tengo este teléfono que tiene Snapdragon 6G1 con 8 GB tiene 256 de almacenamiento porque también es importante porque ocupa 7 GB 7 GB de almacenamiento no es un juego ligero así que tenemos que ponernos un poquito más serios vamos a probarlo entonces en este teléfono que solamente te está costando mil 600 soles recuerda que también es uno de los teléfonos más resistentes del mercado si se te cae no hay ningún problema la pantalla no va a sufrir daño y eso me parece que está bastante bien pero recuerda los golpes que yo le estoy haciendo y lo que muchas personas les van a probar es para prueba yo no te recomiendo que agarres tu teléfono y lo uses como martillo no por favor no lo haga estos teléfonos que nosotros estamos mostrando y que me imagino que muchos creadores de contenido también son de prueba la empresa honor nos dice que lo probemos entonces yo le puedo golpear lo puedo lanzar de un le puedo pasar un carro si quiero y no hay ningún problema pero es no te recomiendo que lo hagas es tu producto cuídalo de todas maneras si quieres hacerlo no hay ningún problema ya depende de ti o me han bajado la calidad ahora dice baja este era calidad alta que fue mano parece que la actualización le han bajado bastante ya me ha bajado bastante porque esto era en calidad alta ahora me sale y mire vieron bien le pongo mínimo y me sale alta dice una calidad visual más alta dice más alta de lo normal no se puede reducimos reducirlas si ves que tu dispositivo no rinde bien se calienta o consume demasiada batería una calidad visual más alta hará que el juego se vea mejor ok pero lamentablemente no me permite no me permite ahora está en baja increíble pero bueno entonces solamente tenemos baja también en el honor magic 6 live terminando la instalación no puedo creerlo está instalando todavía no sirve del juego está instalando todavía me muero pensé que ya había instalado toda la actualización bien entonces vamos a esperar para poder iniciar nuestra partida que termine la instalación del color duty warzone muy bien chicos una vez que ya tenemos totalmente instalado el color duty warzone vamos a ir nuevamente a lo que son gráficos me parece rarísimo que solamente tenga mínimo y alto mínimo y bajo increíble entonces no podemos hacer más vamos a colocarle jugar y vamos a ver esta es una prueba de rendimiento bueno es un gameplay que estoy haciendo en el honor magic 6 light para ver la capacidad que tiene este teléfono obviamente con este juego desde ya te voy diciendo que calidad baja no vamos a tener la mejor experiencia de uso me parece raro porque si me figuraba alta ahora es baja entonces el honor 90 si tiene media vamos a ver entonces de repente lo pruebo otro día nuevamente con el honor 90 para que puedan verlo muy pronto también voy a probar el magic 5 pro no el magic 6 pro magic 6 pro creo que sí magic 6 pro vamos a ver también qué tal le va mira aquí dice ya fase 4 de 4 cargando partida he probado otro teléfono y se quedaba en esa fase en la fase 3 entonces no sé qué ha pasado aquí si está bien me parece que si está bien vamos a bajar ahora si bien es cierto puedes jugar al warzone yo te recomiendo que te voy mostrando que los gráficos no van a ser los mejores bien la verdad que no son los mejores y ahora sí listo hay una ventaja del call of duty warzone mobile cuál es la ventaja el disparo automático y eso me parece genial el disparo automático lo que va a permitirte es que ya no necesites disparar simplemente apuntas y en el juego sólo hace el trabajo eso también funciona para forma así que bien iniciamos con un 41% y la temperatura si está aumentando eso sí reconozco que sí está un poco caliente 41 grados está caliente entonces esa es la idea voy a descender vamos a bajar lo más rápido posible y vamos a probarlo este es el call of duty warzone en el honor magic 6 light teléfono que ya vieron en mi canal y es uno de los más resistentes que vas a poder comprar actualmente ahora sí vale equipo manos a la obra enemigo descendiendo sobre la zona no tengo no tengo no tengo no tengo descuido ahí no bien, me pongo esto bueno, recuerden que, a ver chicos, y esto también tengo que ser muy sincero recuerden que este juego es la versión Battle Royale del móvil la más competitiva es el Battle Royale abierto así que si ustedes quieren ser mucho más competitivo tendrían que ir a la versión abierta eso también les voy comentando este es prácticamente para celulares es Warzone para celulares entonces tiene como otro servidor por favor, no confundan con la versión de PC ni mucho menos de Playstation es muy diferente la gráfica y también la curvilidad aquí son más, digamos, más novatos nosotros son mucho más rankeados pero así se juega el Warzone así que este es el Warzone Mobile ha sido una decepción para algunos sí, porque dicen oye, pero los gráficos no son los mismos obviamente que no son los mismos no vas a comparar jugar un teléfono jugar obviamente en una consola no, no es lo mismo entonces tengamos en consideración eso incluso miren, tiene modo de correr ahí está créanme que en el Warzone normal yo no podría matar a nadie me matarían al mismo ah, es mi equipo miren esa arena zona objetivo marcada vía libre recibido Lombo 3-1 en camino ataque inminente la lucha ha terminado la zona está despejada impacto sin paja ahora el Warzone depende de ti va por la victoria no ah, me he matado ah, por Dios estaba entre los 25 restantes estaba entre los 25 restantes y me ha acabado sexto puesto F pero no me ha ido tan mal no me ha ido tan mal a ver la temperatura sí ha aumentado creo que sí está está bastante alta sí está bastante alta de todas maneras no está mal el juego pero si ustedes quieren jugarlo al máximo nivel ahí sí va a haber un problema puedes comprarte obviamente el pase de batalla eso creo que ya ya ustedes lo saben pase de batalla para tener mejoras y obviamente muchas más armas así que ahí está puedes iniciar sesión en realidad yo había iniciado sesión pero qué raro en este teléfono parece que no no tiene que aceptar todo iniciar sesión yo ya tengo mi sesión iniciada voy a iniciarla de nuevo me parece raro yo ya había iniciado bueno ¿qué es esto? ¿qué es esto? caramba voy a iniciar con este esta es mi cuenta vamos a ver esta es mi cuenta oficial al menos en este en Call of Duty Warzone y ya está perfecto me parece raro que no pude hacer mucho pero Warzone la verdad que sí está ha mejorado bastante definitivamente tienen cositas por mejorar mucho más por mejorar pero ahí está tenemos esto recuerden ah ya lo que les había comentado era eso cuando usted esta es la tienda si ustedes pueden comprar hay mejoras aquí hay Battle Royale Mobile y Battle Royale este me parece que es en multiplataforma vas a jugar con gente de PC de computadora también de Playstation de Xbox este es Royal Mobile que es la nueva versión que ha salido para nosotros para lo que es obviamente celular te dejo esa información no está mal el Honor Magic 6 Lite le da bastante bien de Borgo no sé que sí le da bien no es un gráfico alto definitivamente no es un gráfico bajo si queremos un poquito más exigentes ya les había dicho que este teléfono sí le daba el Honor 90 me parece raro porque yo estaba diciendo que el Honor 90 era mucho inferior y ahora parece que sí le va a dar un alto vamos a ver vamos a ver qué pasa voy a iniciar en este teléfono este es el Honor 90 solamente para ver parece que también está la actualización ahí pendiente iniciando sesión dice vamos a ver recuerden que esto puede ampliar el volumen este sí no lo puede ampliar hasta 200% solamente al cielo vamos a ver acá cierro gráficos aquí sí le da medio fíjense aquí sí le da bajo y medio ok entonces yo estaba criticando al Honor 90 y en realidad el Honor 90 está mucho mejor que el otro obviamente porque es la gráfica la gráfica va a mejorar un poquito más posiblemente cuando pruebe el Honor Magic 6 Pro que tiene Snapdragon 8G en 3 ese sí posiblemente le den gráfica alta vamos a ver qué tan es el máximo que puedes tener pero chicos de momento esta es la prueba de rendimiento que les puedo hacer con este teléfono gracias por haber visto este video la verdad que espero no haberme explayado tanto a veces si lo hago y no es bueno pero como podrán ver miren en 8 dice 6 segundos va a iniciar una nueva partida será o no será vamos a probarlo fase 3 y fase dice la partida va a empezar fase 3 de 4 ahí está empezamos entonces la fase 4 miren voy a subir el volumen perdón el brillo máximo para que puedan verlo y esta es la gráfica que vas a tener con este teléfono este es el Honor 90 Honor 90 es superior al Honor Magic 6 Lite el precio también este es 1600 este está 2200 si no me equivoco a esta altura entonces si te das cuenta la gráfica es mucho mejor que el otro igual también se ven como alguno dice que parece Minecraft no es tanto así pero si debo reconocer que no es el máximo rendimiento ¿no? así que de todas maneras la gráfica es mucho mejor que la otra versión aquí se parece un Half-Life entonces ahí está esa es la gran diferencia entre estos dos teléfonos ¿sí? espero que les haya gustado ahora sí nos vemos muy pronto en otro video aquí en Coleccionista Minos ¡Chau!